Buenos días a toda la mesa de C-Radio y a todos los oyentes que en este momento nos sintonizan. Este fin de semana tenemos planes muy variados para los residentes, visitantes y turistas de nuestra hermosa capital. Les traemos una agenda cultural y artística imperdible, así que sin más preámbulos, empecemos. Este fin de semana es la preapertura de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en la zona de Arte y Emprendimiento SAE, en la Avenida Chile, en la plazoleta externa del Centro Comercial, donde se promoverán emprendimientos artísticos y culturales donde la diversidad y el talento local se unen para cautivar a los lectores. Este 12 de abril habrá actividades desde el mediodía como presentaciones artísticas de la compañía Luz y Luna con la obra La Vorágine y Lado Sur. También habrán conversatorios con la directora de la FILBO, Adriana Ángel, junto a la subdirectora de las Artes y de Artes, Lina María Gaviria, y la gerente del Centro Comercial de Avenida Chile, María Cristina Céspedes. Estas actividades serán totalmente gratuitas en el marco del gran evento que arranca oficialmente el próximo miércoles 17 de abril. Y bueno, para los amantes del buen rock les tenemos un plan espectacular. Este 13 de abril podrán disfrutar de un show láser desde Queen en el planetario de Bogotá, donde se sumergirán en un viaje de sonidos en la cúpula de este mágico lugar al ritmo de leyendas de este género, como la fantasía musical, Queen, Coldplay, Metallica y muchos más. Recuerden que las funciones se inician desde las 4 de la tarde y las entradas a los diferentes shows las pueden adquirir en la taquilla del teatro desde $8,000 en adelante. Por último, y como siempre pensamos en las personas fanáticas del cine, nuestra ciudad a quienes les tenemos una gran noticia. Este fin de semana, Fontanar del Río, en la localidad de Suba, abre su nueva sala de la Cinemateca de Bogotá. Este 12 y 13 de abril será la inauguración de este increíble lugar ubicado en el Centro Felicidad CF Fontanar del Río, que tendrá capacidad para 100 personas y contará con una programación variada con funciones entre los días viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde con entrada completamente libre. Para este fin de semana de apertura ofrecerá cine francés y, por supuesto, obras de la franja local para toda la familia en funciones desde las 2 de la tarde. Así que no se pueden perder la oportunidad de conocer este espacio cultural dedicado al séptimo arte en la localidad de Suba. Y, por supuesto, antes de terminar, les dejo el recomendado IDT, y se trata del programa Arbol Fin de Semana, un evento gratuito dedicado al arte y la cultura de Bogotá, que a través de 6 circuitos artísticos y 71 espacios de exposición mostrará lo mejor del arte de nuestra ciudad. El Centro Histórico, La Macarena, Teusaquillo, Chapinero Central, San Felipe y Chapinero Norte son los lugares elegidos en esta octava edición para que los amantes al arte disfruten de las mejores obras. Durante el 12, 13 y 14 de abril podrán recorrer los distintos lugares para los que Arbol dispone de un transporte especial que los conecta y que así sea más fácil recorrerlos. Solo deben ingresar a la página web e inscribirse www.arbol.co. En la sección de Arbol Fin de Semana, también habrán conversatorios, encuentros editoriales, emprendimientos y mucho más en cada parada. Así que armen su combo, anímense a disfrutar del turismo y de Bogotá a través de lo mejor del arte y la cultura que la Cámara de Comercio y Arbol han preparado para estos días. Eso ha sido todo por hoy en Agenda IDT. Recuerden que desde el Instituto Estatal de Turismo seguiremos trayendo a ustedes los mejores planes para que disfruten lo que la ciudad tiene para ofrecer y enamorar a los residentes, visitantes y turistas. Si todavía no nos siguen, ¿qué esperan para buscarnos y darnos algo de amor en nuestro contenido? Nos encuentran como arroba Bogotá Turismo en Instagram, arroba Bogotá IDT en TikTok, arroba IDT Bogotá en X y Instituto Estatal de Turismo en Facebook. Así podrán conocer de primera mano toda la información del turismo de nuestra capital. La invitación como siempre a todos a turistear por Bogotá. Un feliz viernes.